No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no os llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerá. Que os améis los unos a los otros, como yo os amé hasta mi vida entregar. Ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros y muévete en lo profundo de nuestro corazón, para que mientras avanzamos en la Pascua, Señor, que anhelemos tu presencia, que podamos tener ese anhelo de tu amor, anhelo de tu paz, anhelo de tu sabiduría y de tus siete dones, Señor. Que tanto que hemos ido a la iglesia y siempre estamos ajustando nuestra vida para poder seguirte, permite, oh Señor, que demos pasos grandes para seguir buscándote, para que nuestras familias puedan tener una persona que sea luz en medio de nosotros. Que podamos, oh Señor, siempre tener palabras tuyas para bendecirte con todas nuestras acciones y que todos aquellos alrededor nuestro sean discípulos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este texto de este fin de semana es bien bonito. Las ideas se van a repetir una con otra. Un poco cacofónico, pero hay una intención del evangelista para que en la repetición de ciertas ideas, el lector pueda saber cuál es la idea central del evangelio. Recuerden que este discurso que escuchamos, ahorita estamos en el capítulo 9, después del discurso de la viña, ahora estamos en la segunda parte del versículo 9 al 17, pero desde el lavatorio de los pies comenzó un gran discurso, capítulo 14, y escuchábamos al buen pastor, capítulo 15, la viña, la vid verdadera, por supuesto, y todavía continúa el Señor, hasta con una oración sacerdotal con la que terminará el capítulo 17. Y luego comienza la pasión. Entonces, esto lo voy a poner en el estudio. Es Jesús dando su testamento a todos aquellos que lo siguen, que entiendan en ese momento del lavatorio de los pies ese signo tan fuerte de humillarse, pero por amor a aquellos que él quiere levantar. Jesús no se comporta como un maestro que necesita servicio, que necesita obreros, que necesita siervos. No, él quiere amigos y amigos que compartan los secretos del reino de Dios. Comencemos y lo leo primero y voy sobre ciertas ideas, pero vuelvo a repetir, van a parecer repetitivas, pero es porque el texto quiere hacer énfasis en varios lugares. Entonces, capítulo 15, del versículo 9 al 17, dice el texto entonces. Y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los pongo para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ya decía ahorita, es parte del discurso repetir un poco ciertas de las ideas. Pero es para nosotros, para poder tener la claridad y la repetición de Jesús, porque está haciendo un énfasis en ciertas ideas. Está dejando su legado, está dejando su testamento. Y con las repeticiones que haga al lector de dos mil años después, nos está diciendo, fíjate en esto, que esto es lo importante para ti como cristiano. Como aquel que come el cuerpo y la sangre de Cristo. Así tú ahora, entonces, esmérate en esto. Vuelvo al texto. Quiero hacer como un pequeño inserto de Pedro. A este punto, decía Jesús en el Evangelio de Juan, él sabe que va a morir y por supuesto está entregando su legado espiritual. Pero esa idea no es clara completamente para los discípulos. En los discípulos pareciera como que ellos oyen lo que ellos quieren oír. Y Jesús puede decir cruz, pero ellos entienden otra cosa. Porque a ellos les interesa que el Maestro esté con ellos. En el capítulo 13, hay una conversación entre Pedro y Jesús, que me interesa comenzar con esa, como el contexto. Para que luego nosotros mismos nos desprendamos de lo que pensamos y queremos de Dios. Y que dejemos que ese amor más bien nos guíe en lo que Dios quiere en nosotros. Repito entonces, lo escribo acá. La manera como Jesús se está expresando en este momento es característica de una persona que está entregando su testamento espiritual. Es lo que está haciendo Jesús. Les hace saber que son privilegiados de tener el amor de Dios de su lado. Y más después que les acaba de lavar los pies. Entonces es decirles, este Dios a ustedes no piensa menos de ustedes. El Dios en el cual unas culturas, unos grupos sean menos que otros, eso no es de Dios. Dios se viene a entregar como un siervo que ama y que restituye dignidad. En este texto de este domingo, les decía, era el capítulo 15, es importante. Pero regresémonos al capítulo 13, les decía, del lavatorio de los pies. Y veamos qué tiene entonces Jesús en una conversación con Pedro. Simón Pedro le dice a Jesús que acaba de decir, me voy. Le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Se le están subiendo los humos a Pedro aquí. Yo daré mi vida por ti, le dice Pedro. Le responde Jesús, ¿quedarás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces. Este es del texto entonces del capítulo 13, versículo 36, después del lavatorio de los pies. Este texto lo hemos escuchado miles de veces. Pero notemos un detalle que nos ilumina las frases y los ánimos, en especial el ánimo de Pedro. Y luego el ánimo de Jesús, que quiere iluminar a Pedro. Pedro, que ya declaró su fe, diciendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dice, Yo daré mi vida por ti. Se siente responsable por el Señor. Hay un interés para Pedro, que Jesús no se muera. ¿Por qué se quedan sin maestro? ¿Por qué Jesús es el que hace los milagros? ¿Por qué Jesús tiene una autoridad frente a las autoridades del templo? Porque Jesús atrae a las personas, sabe cómo hablarles, conócelo por lo que están pasando. Como dice el Evangelio de Juan, nos decía al principio de su Evangelio, Jesús no necesitaba que nadie le hablara de lo que había en el corazón del hombre. Él lo sabía. Bueno, pero Pedro siente que él quiere proteger esa figura. Lo mismo los discípulos. Para ellos es importante que el maestro no se vaya, que no los deje solos. Pedro, de una manera impulsiva, afirma que él dará su vida por Cristo. Y Jesús fue claro cuando él habló con Pedro. Ahorita no puedes venir conmigo, pero luego me seguirás. Jesús va a la cruz. Pedro ahorita no puede enfrentar la cruz. Pedro no sabe cómo espiritualmente enfrentar un sacrificio de ese calibre. Pero luego él sí lo hará. La tradición nos dice que él murió crucificado también y hasta nos dice que murió de cabeza. Para decir, el Espíritu Santo hizo maravillas en Pedro, tanto que su testimonio llegó a límites que tal vez nosotros también no podríamos en este momento. El Evangelio de Juan, de una manera sarcástica, ese Evangelio de Juan, presenta a Simón Pedro que afirma que él puede morir para salvar a Jesús. Y el Evangelio de Juan mismo sabe que Jesús dará la vida por la salvación del mundo. Así que aquí tenemos dos. Uno que quiere morir por Cristo y Cristo que va a morir por el mundo entero, por todo ser viviente, sin acepción de personas. Porque el Señor no se fija quién es rico, pobre, quién tiene más pecado, quién tiene menos. El Señor tiene un amor maravilloso. Pedro tiene esa afirmación explosiva, la pongo yo, sin meditar. Cuando uno se encuentra en situaciones de último minuto, a veces uno dice, yo te ayudo, yo te empujo el carro, yo te presto el dinero, yo te arreglo tal cosa. Y a veces uno ni sabe cómo. Y después le preguntan, ¿y cómo esperas hacer eso? Ay, pues es que yo quería ayudar, pero ahora que lo pienso bien, ya no sé cómo hacerlo. Son explosivas porque la persona tiene buenas intenciones. Pero son buenas intenciones sin meditación de nuevo y sin una profundidad. Y eso en la vida cristiana puede ser peligroso. En los congresos, en las reuniones, ¿quién ama al Señor? Yo, 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 yo. Y por supuesto que sí queremos amar al Señor y estamos en un proceso de buscarlo y encontrarnos con su amor. Pero no quiere decir que ya lo tengamos. Pero no quiere decir que somos malos. Solamente quiere decir que estamos explotando en una respuesta de que viene del corazón, pero que no está bien meditada con un proceso o tal vez refrendada, que no está protegida con un proceso de cristiano creciendo cada día más para poder decir que lo que dije lo he estado practicando ya por 25 años. ¿A qué me refiero con eso? Las respuestas nerviosas, decía. Entonces, pues, por supuesto, Jesús hablando con Pedro. Pedro, ¿qué dijiste? Y Pedro diciendo, ay, Señor, se me chispoteó. Ya ahora yo soy el que voy a morir por ti en lugar de que tú mueras por mí. Y en eso Jesús lo va a corregir. Entonces, en relación a la respuesta que dio Pedro, meditemos. ¿Jesús necesita salvación? ¿Necesita que alguien lo salve? ¿O Pedro es el que necesita salvación? La respuesta es obvia. Pero en el evangelio se nos pone esta presentación sarcástica para decir es que el ser humano tiene ese amor superficial y Pedro lo tenía. Pero un corto tiempo después, Pedro negará a Jesús. Y la energía de su respuesta impulsiva sin meditarla duró hasta que lo negó. Sus lágrimas de arrepentimiento, escribo aquí, le aclaran después a Pedro la paciencia que había tenido Jesús con él. Y entonces Pedro se da cuenta. El querer, el ánimo está a flor de piel. Pero la profundidad no está ahí todavía. Tengo el deseo de morir por ti, Señor. Pero no sé cómo hacerlo. Tú sí lo sabes. Así que le tiene que dejar el lugar al Señor. Ahora entonces dejemos ya atrás el capítulo 13 y volvamos al 15. Porque entonces comienzan las ideas de las que les hablaba, que se empiezan a repetir. Pero tenemos que tener en cuenta eso que pasó con Pedro para saber que nosotros no malinterpretamos, que no respondemos explosivamente a proposiciones que nos va a hacer Jesús. Primero, versículo 9. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Y termina, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Comienzo por el versículo 9 entonces. ¿Cómo ama el Padre Dios a Jesús? En el bautismo escuchamos que cuando Jesús salió del agua, una voz del cielo con Espíritu Santo viniendo sobre Jesús, dijo, este es mi hijo muy amado. En él me complazco. Que eso es muy lindo porque está diciendo, así como él es, así es como es un hijo de Dios. Así es mi hijo. Y por eso es muy amado. En la transfiguración. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Esa es la condición que pongo. Él se comporta como se comporta Dios. Entonces, no esperen poner tres tiendas. Escúchenlo. Que escuchando a Jesús, tienen las tiendas para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es más importante entonces? Es la palabra. Es la palabra que vive Jesús. La palabra que predica y habla Jesús en su vida común y corriente, en su vida normal. La que hace que el cristiano entonces encuentre una luz. Así lo ama Dios a él. Que se complace en él. ¿Quién de nosotros puede ofrecer un sacrificio agradable a Dios? Tendríamos que saber qué es lo que le gusta a Dios para ofrecer un sacrificio de acuerdo a lo que él quiere. Dios es infinito. Entonces, ¿quién conoce la mente de Dios? Los salmos juegan con esa idea. El libro de los proverbios, de la sabiduría. Es difícil conocerlo. No lo conocemos. No tenemos una mente de Dios para pensar como Dios. Así que es muy difícil. Cuando escuchamos que Dios se complace en Jesús, entonces sabemos. Jesús conoce la mente de Dios. Y lo que hace Jesús, da gusto al Padre. Y por eso es que recomienda al Padre a él. Escúchenlo. Muy bien. Entonces, esa relación entre el Padre y el Hijo, esa relación de confianza, de amor, de escogencia total, es la que nosotros vamos a admirar en un primer momento. Y Jesús lo que dijo fue, Como el Padre me ama, y este ama no solamente es me amaba, sino es presente. Todavía hoy, así como me ama el Padre, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, dice el texto. Primero presenta el amor, entonces, en esa relación tan profunda entre Padre e Hijo, y que es recíproca. Y va a decir, pues yo así los amo a ustedes también. Ahora ya no solamente es recíproca entre el Padre y el Hijo, sino ahora ustedes entran también en este círculo. Y yo los amo con ese amor. Pero les pido, permanezcan en ese amor. Permanecer en ese amor, trato de sacar ciertas cosas, después voy a tratar de sintetizarlo, es no te vayas lejos de ese amor. El amor de Dios no es como el amor del mundo. El amor del mundo es el amor que hoy te amo y mañana te odio. Mañana me caes mal. Hoy hiciste esto y ya me enojaste, y no me hables por lo menos por un mes, hasta que vuelva yo a tolerarte. Es el amor que, si hay una ofensa de nuevo, hay a veces un deseo destructivo, de cancelar a la persona dentro de ti. Ya, no pareces hermana, no pareces hermano mío. Entonces, no te quiero ver. Vete. Y eso no es de Dios. Entonces, no te alejes de ese amor, del amor de Cristo. No te alejes del amor de Dios, que es un amor profundo. Un amor profundo con la samaritana. No para burlarse de ella. No para decirle que era pecadora. sino para darle una ventanita y abrirle y decirle, tú eres hija de Dios. Y Dios te está buscando y quiere darte agua viva. Y la samaritana se sintió revelada, pero se sintió revelada con un cariño maravilloso, tanto que fue al pueblo a decirles, vengan a conocer al hombre que me conoce, que sabe todo lo mío. Todos te conocemos, le dijeron ellos. Digo yo. Pero ahora lo que estás diciendo es, él conoce lo que me duele. Él conoce las frustraciones que tengo y no me ha juzgado. Me ha dado paz y me ha ofrecido agua viva. Es la misma palabra que tiene Jesús con la adúltera. Jesús que escribe sobre la arena. Es esa clase de amor. Él ve más allá. Es el amor que tuvo Pedro, Jesús con Pedro, perdón. Es el amor que tuvo Jesús con los que estaban insultándolo en la cruz. Y Jesús no ve nada de horrible en el sentido de yo quiero que ustedes se pierdan, que por todo lo que me dicen, que les venga el triple a ustedes. No. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, traduzco en nuestra lengua cristiana, miren, yo los amo y ustedes no me entienden. Pero que no se les tenga en cuenta estos gritos y eso que me están diciendo, estos insultos. Porque yo lo que quiero de ustedes es que tengan vida todos, aún los que me están insultando, los que quieren mi muerte. Yo quiero que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, no te alejes de esa clase de amor que definitivamente no es como el amor del mundo. Hay que permanecer en ese amor como un punto para absorber todo lo que Él me dé. Solamente en la permanencia es que podemos, así como cuando adobamos una carne, como cuando preparamos una salsita para algo, cuando hacemos una ensalada y ponemos el aceite de oliva con limón y con otras cosas para que sepa rica la ensalada. Pero hay que dejarlo un momentito para que se pueda absorber y que podamos gustar todo lo que trae, la belleza de sabores que puedan traer. Permanece en Cristo. Permanece en ese amor. Persevera. Y eso te va a traer frutos. Son los frutos del Espíritu. Y son frutos de paz, de entendimiento, de sabiduría, de hablar cosas de Dios. Vale la pena. Aunque no merezco ese amor, no merezco permanecer con Dios. Porque mis actitudes a veces no son actitudes de paz ni actitudes llenas de misericordia. Pero es el Señor el que me ha llamado. Y entonces para mí es continúa en esa gratuidad. Recíbela. No la vayas a rechazar porque no eres tú el que controla ese amor. Alguien te lo está ofreciendo que piensa que tú lo mereces. Déjate amar. Y él conoce bien a los discípulos. Él conoce los pecados. Él conoce el deseo de seguirle que tienen también. Pero también conoce el deseo de poder. Conoce la malinterpretación que tienen del reino de Dios. Tanto que Pedro, después de la última cena, él salió a buscar una espada. ¿Recuerdan que él hirió a un soldado del sumo sacerdote? Pues fíjese, él estaba listo para pelear, para defender según él a Cristo. Pero defenderlo con el amor de la tierra, que es con violencia. Con aquí valgo yo y no vale nadie más. Así que Jesús, que los conoce bien, los educó en ese ministerio público. Los perdona. Su palabra los purifica. Les confía el reino. Todavía no ha venido el espíritu, pero ya comienza Jesús a confiarles el reino de los cielos a ellos. Y los fortalece cada día. No permanecer en Jesús, entonces, es dejar de respirar. Es sumirse, es encerrarse en la oscuridad y decir, yo no valgo nada. Pues sí, puede que no valemos nada, pero encontramos uno que sí piensa que valemos como la samaritana. Hay alguien que me ha hablado, alguien que me conoce bien y que quiere darme agua viva. Estás en el desierto y te quieres quedar sin agua. Viene uno que tiene agua viva. Es qué bonito poder decir, Señor, te necesito. Y yo te digo, sí, no lo merezco, pero te digo, sí, me conoces mis pecados, pero yo te digo, sí, me confías tu reino. No sé cómo va a ser, pero tú me fortalecerás. Así que adelante. danos una ayudita, digo yo, en el número dos. ¿Cómo permanecer en tu amor? Porque uno, somos tan inconstantes, dice el texto, en el capítulo, en el versículo diez de ese capítulo quince. Si cumplen mis mandamientos, esto a veces le causa a la gente, ay, ahí está la, la trampa. Ya Jesús nos va a poner mandamientos raros, ¿no? Lo que va a decir Jesús es, si cumplen mis mandamientos, automáticamente permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. ¿Ve? Nos volvió a repetir algo que dijo al principio. Como el Padre me ha amado, así los amo yo a ustedes. Ahora dice, cumplan ustedes mis mandamientos, así como yo permanezco y cumplo los mandamientos de mi Padre. No les estoy pidiendo algo que yo no haga, pero yo les voy a dar la sabiduría para que puedan cumplir esos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los de Moisés? No, por supuesto que dice, cumplo los mandamientos de mi Padre. Y vamos a ver cuál es ese mandamiento del Padre. Los mandamientos de su Padre, y mejor permanecer en ese amor, no son los mandamientos de Moisés, de nuevo. Aclaro aquí, los mandamientos de Moisés son como un camino, y tú te encaminas con los mandamientos de Moisés. Pero son los mandamientos de Jesucristo, revelados por su Padre, que son los que nos llevan de este mundo a la vida eterna. Entonces, es mejor agarrarlos y permanecer en ese amor. Por eso Jesús no acusa a nadie, porque él tiene unos mandamientos que son llenos de amor, y su amor es eterno. Por eso Jesús, él siempre está a la espera, que sea tu respuesta. Jesús llama a los discípulos y espera sus respuestas, y la dan. Recuerde que a veces él sabe que, como el endemoniado de Gerasa, que lo quiere seguir, y Jesús dice, no, tú vete a tu familia, cuéntales, predícales lo que Dios ha hecho contigo. Al que se ofreció, no lo dejó seguirlo. Y a los que no sabían nada, a ellos los llamó. Esos son hijos pródigos, que el Señor sabe que necesitan ese amor del Padre. Y así como el Padre ha amado a Jesús, él va a entregar este amor a esos hijos pródigos, para volverlos discípulos. El mandamiento del amor que no obliga, porque no se puede amar a la fuerza, sino que nos inspira a amar en imperativo. ¿Qué quiero decir eso? Con eso. Amar ante todo, aunque no se lo merezcan. Como Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, tú no puedes controlar cómo actúa la gente. La gente tiene, a veces son mala clase. La gente a veces no te entienden. A veces llegan cansados a la casa y te gritan. Y tú sabes, pues yo quisiera regritarles. Yo quisiera desarmarlos. Pero prefiero perdonarlos y amarlos para que sea el amor, la infección en esta casa. Que no vaya a ser los gritos, que no vaya a ser la impaciencia, la infección que gobierne en este hogar, sino que sea el amor de Dios. Y por eso es lo primerito para nosotros es pensar que todo aquel que se acerca a nosotros es como un hijo pródigo y lo que hay que llevar es un abrazo y un perdón para entregar una dignidad. ¿Se la merece? No. ¿Te la mereces tú? Tampoco. Así que estamos haciendo el ejemplo completo de Jesús. Amando, tratando de amar a pesar, muy a pesar de nosotros mismos a la manera como Él se ama con el Padre. Número tres, las consecuencias. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y que su alegría sea plena. Vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Las cosas que Jesús presenta no son como las del mundo. Por eso es que la paz no es como la presenta el mundo. Es una paz duradera la de Jesús. Y esta alegría de Jesús no es como la alegría del mundo. ¿Alguna vez has tenido una alegría del mundo que compraste un teléfono y te sientes feliz? Pero luego reflexionas. Es un teléfono. Es un teléfono. Hay algo más profundo en mi vida como ser humano, como humana. ¿Qué es lo que realmente debería causar alegría en el ser humano? ¿Y qué nos está pasando como humanos que cuando un juego de video lo rompen es como si se muriera una persona? Y a veces los gritos entre las familias son ¡Ay, quisiera que te murieras, que te fueras, que te perdieras! ¡Ay, valoramos más ciertas cosas que no tienen valor humano ni de Dios, que no son regalos de Dios! Y a los que son regalos de Dios a veces los echamos fuera. Es ahí donde nos toca entonces decir pues toca permanecer en este amor de Dios para que la alegría de Cristo que no es la alegría del mundo esté en mi corazón y yo pueda entender el pensar y el querer de Dios. Y en ese momento entonces su alegría, mi alegría, nuestra alegría será plena, será perfecta. Y así es la alegría de Jesús. Por eso Jesús se frustra con los fariseos pero no deja de amarlos. Siempre está con ellos tratando de hablarles, de tratando de decirles y ahora si viene el mandamiento. Este es mi mandamiento. Lo que dijo acá al principio si cumplen mis mandamientos y permanecen en mi amor lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi padre ahora nos va a revelar cuál es su mandamiento. Entonces dice este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Fue lo primerito que dijo en el versículo 9. Así como el padre me ha amado así los amo a ustedes. Permanezcan en ese amor. Entonces este mandamiento vuelvo a repetir a nadie lo mandan a amar. Usted no le dice ni a su hija ni a su hijo vaya y ame a tal persona. No, el amor no es obligación. El amor no es imposición. Pero entonces lo que Jesús está diciendo acá es por eso permanece en mí y vas a sentir que este amor se vuelve una necesidad como respirar. Es mandatorio diríamos nosotros amar al estilo de Jesús. Pero lo decimos nosotros que conocemos la ira, que conocemos el rencor, que conocemos la tristeza que causa sentir cosas del pasado que todavía nos están como un fantasma siguiéndonos y apuñalándonos y que no las hemos podido dejar ir. Entonces dice uno pues yo necesito tener este amor de manera mandatoria. Es decir, yo no me voy a dejar manipular por el amor del mundo pero sí me voy a dejar abrazar por el amor de Dios. Y ahora clarifica Jesús. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Jesús va a dar la vida dentro de poquito. Vuelvo a repetir, este es el capítulo 15 para el capítulo 18 ya comienza la pasión. Entonces Jesús está diciendo y la voy a dar con gusto por ustedes porque los amo. Este no es amor de interés, este no es amor de amistad, este no es amor de que hay algo sexual, este es amor de Dios, el amor de ver la creación realizarse y tener la huella digital de Dios mismo y luego les dice pues si el sacrificio más grande es dar a sus amigos la vida por sus amigos ahora les digo ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando es decir que se amen porque cada vez que se aman es natural es ipso facto que ustedes quiere decir le pertenecen a Dios y viven en Dios el amor de Dios vive en ti se mueve hay tres puntos entonces un imperativo como una orden amense pero todo está circunscrito este amense no con el amor del mundo sino con el amor de Jesús que es el amor del Padre una identidad como yo los he amado y el discípulo tendrá tiempo para reflexionar cómo lo amó el Señor para ellos saber cómo van a amar en la siguiente generación y el contenido de ese amor es el mismo amor del Padre expresado en la vida de Jesús a final de cuentas entonces es el amor mismo del Padre entonces un imperativo una orden amense la identidad como yo los he amado y el contenido el amor del Padre que es la fuente de todo esto muy bien y el último cuatro ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo a ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre o a mi Padre no son ustedes los que me han elegido sino soy yo quien los ha elegido y aquí lo pone claro Jesús para que no vaya a salir el ego ay qué bueno que decidí seguirte Señor tú no viniste por ti mismo yo te llamé y fue el amor de Dios el que te atrajo fue este amor misericordioso por nuestras miserias que se compadeció de nuestra miseria valga la redundancia para atraernos hacia él a una vida plena para revelarnos ese amor maravilloso de Dios entonces sepan que hay una autoridad aquí y una iniciativa y es la iniciativa de Dios no sería natural y eso es raro que el ser humano no naturalmente siga el amor de Dios sino que prefiere el amor del mundo por eso yo los he elegido a ustedes y ahorita les hago el resumen soy yo quien los ha elegido y luego dice y los he puesto para que vayan y den fruto y su fruto permanezca que sea fruto eterno fruto del amor de modo que el padre les conceda cuánto le pidan en mi nombre esto causa a veces discusión por esto de que que el padre les conceda cuánto le pidan porque hay personas que se acercan porque necesitan sanación porque quieren un trabajo porque quieren x y z y no está mal todos queremos que las cosas se normalicen todos queremos que haya un un beneficio económico para poder mantener a la familia para poder tener felicidad en el sentido de criar con buena nutrición con educación con sin preocupaciones extras a aquellos que nos rodean pero aquí hay una cosa muy importante el padre les concederá cuánto pidan en mi nombre es decir tiene que ser al interés de Jesús si yo de la parroquia pongo una tarjeta de crédito y se la entrego a usted y le digo haga los gastos que necesita para que la parroquia pueda evangelizar para que la parroquia pueda y tenga los medios necesarios para administrar sacramentos para dar consuelo a los afligidos para que los que han perdido un familiar puedan tener misericordia y consuelo también en esos momentos de dolor entonces esa tarjeta no la utiliza usted para ir a los centros comerciales a comprar todo lo que usted quiere sino que tiene un objetivo claro y es un objetivo de vida vida en abundancia basado en el amor de Cristo entonces Jesús está diciendo el padre les va a conceder todo lo que pidan circunscrito en el nombre de Jesús lo que quiere decir es que que quisiera Jesús pues eso es lo que tú tienes que aprender a discernir para pedir eso para ti pedir eso para los demás yo he conocido parejas yo creo que se los conté una vez en una homilía que una señora estaba orando por su esposo y dijo ay señor te pido por el desgraciado de mi esposo así no ahí no no está pidiendo en el nombre de Jesús y por supuesto que el padre no va el padre va a bendecir a ese desgraciado pero no se ora así por eso amén amén como yo los he amado yo no los llamo desgraciados yo los llamo hijos y son hijos de Dios entonces en ese sentido es nos tenemos que meter en la mentalidad del hijo para poder aprender qué pedir cómo pedirlo sabiendo que eso va a ser prioritario en nuestras familias si tenemos esto aunque nos faltara el techo aunque nos faltara la comida si tenemos esto es lo que nos puede dar entonces la verdadera felicidad y luego termina con un mandamiento final el mismo de siempre que se amen los unos a los otros empezó con el amor del padre así los amo yo y ahora termina con la misión de los discípulos entonces amense los unos a los otros fíjense que Jesús le dio vida dio su vida por ellos los hizo sus amigos les dio una misión para que fueran y produjeran frutos y que fueran buenos frutos y luego les asegura el respaldo del padre pero vuelvo a repetir no solamente es decir tienen la tarjeta de crédito abierta del cielo usted tiene que pensar como Cristo y tiene que pensar de acuerdo a ese amor de Cristo y tendrá el respaldo del padre en lo que usted haga entonces es la historia de la salvación pero nos está diciendo esta es una está montando hasta que usted se monta al cielo vuelvo a repetir estas son ideas entonces que se van repitiendo pero porque está como un martillo dando vuelve a explicar vuelve a dar y vuelve a terminar es el amor y los estoy dando mi vida por ustedes los he hecho mis amigos es decir me ven de ojo a ojo les doy una misión porque confío en ustedes y les aseguro que si ustedes viven en mi mandamiento del amor tendrán el respaldo del padre para meditar entonces ¿qué significa para qué significan para mí los mandamientos? ¿qué pienso del mandamiento de vivir el amor de Dios? ¿en qué momentos de mi vida me sentí amado por Dios? al recordarlo me dan fuerzas para restablecer mi vida de fe y mi relación personal con Dios ¿me animo a expresar a los demás este amor tan grande de Dios para conmigo? ¿qué es lo que me da alegría en mi vida? ¿alegría pasajera? ¿alegría profunda de Dios? ¿he considerado en algún momento alegría a algo que luego determiné que era un placer menor pasajero? ¿experimento la alegría de ser hijo de Dios? ¿cómo comunico esa alegría cuando siento que soy hijo de Dios o hija de Dios? ¿me alegro y doy gracias de saberme elegido y llamado por Dios a una misión? ¿de qué forma me compromete este llamado hoy? ¿en tu familia? ¿en la ciudad? ¿en lo que haces? ¿cuál es el fruto que debes dar? ¿examino mi mucho o poco amor para con los demás? ¿qué significa para mí amarse unos a otros? ¿estoy dispuesto a esto? ¿por dónde puedo empezar hoy? ¿por dónde ven a conocer a mi salvador a mi salvador ven a conocer ven a conocer a mi salvador y juntos salvemos la gloria del señor y juntos salvemos la gloria del señor Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén vos en la hora amén nosotros no